Se están poniendo mis ojos Como se pone el cuciana en invierno en Santa Elena Se están poniendo mis ojos Como se pone el cuciana en invierno en Santa Elena Se van a botar mis ojos Y van a inundar el monte si tú me dejas morena Se van a botar mis ojos Y van a inundar el monte si tú no vuelves morena Estoy haciéndome el guapo pa' no darle paso al llanto Por el amor que un día tuve Estoy haciéndome el guapo pa' no darle paso al llanto Por el amor que un día tuve Pero si cae un chubasco Los culpables son mis ojos No anden culpando las nubes Pero si cae un chubasco Los culpables son mis ojos Para que culpar las nubes Con un chubasco Por el amor que un éxito Cuatro ¡Suscríbete! 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 Se están poniendo mis ojos como se pone el guanar en invierno en guanarito Se están poniendo mis ojos como se pone el guanar en invierno en guanarito Se van a botar mis ojos y llenarán las sabanas si me dejas cariñito Se van a botar mis ojos y llenarán las sabanas si me dejas cariñito Mi pobre corazoncito está latiendo apuradito anunciando un aguacero Mi pobre corazoncito está latiendo apuradito anunciando un aguacero ¿Quién iba a pensar que un día un llanero lloraría ahogado en el desespero? Yo voy a llorar que al cabo no es la primera llovizna que cae en pleno febrero Hoy me dices que te vas y aunque me duela no te pienso retener Sé que te voy a extrañar cariño ingrato y que podemos hacer Te largas como si nada subestimando el amor que te entregué Fuiste maluca, muy maluca y despiadada tan despiadada e injusta con mi querer Te vas con tus pretensiones y tus complejos los que tanto te aguanté Vuelve a tu nido paloma del palomar Yo por mi parte deseo que te vaya bien Haz con tu vida lo que tanto deseaste No me atormenta lo que pueda suceder Hice un adagio que la buena vida emborracha También que íbamos y te me echaste a perder No me atormenta lo que pueda suceder Hoy arrancaste raíz las ilusiones y te vas como si nada Te eras aún infeliz desconcertado y perdido en la soledad Creo que me pasé de tonto nunca pensé que me pudieras dejar Hoy me doy cuenta que nada valió la pena Jugaste al indio que come y luego se va Que no te hagan lo mismo porque seguro que el dolor te matará Tienes coraje y osadía para herirme Pero para martir te falta capacidad No se te olvide jamás que somos arrieros Y que un buen día nos volveremos a encontrar Piensa en aquello de que un clavo saca otro clavo Yo tengo mis puertas abiertas de par en par Voy a sentarme a llorar Aquí en el suelo abajo este palo en manco Para que todo el que pase diga que me vio llorando Es mejor llorar unos días Ay hermanito con el dolor de un guayá Quiero vivir todo el tiempo con la espina de un engaño No me da pena llorar No me da pena llorar Me da pena ser burlado Porque el hombre de vergüenza cuando se ve defraudado Sabe que su propio honor fue lo que le pisotearon Y como el que está inocente Y como el que está inocente De lo que le está pasando Muchas veces en su casa se siente como un extraño Pero no sabe por qué para reparar el daño Todo el que oiga este pasaje Hermano mío Oígalo como un regalo Y téngalo muy presente Para el resto de los años Que el hombre es trabajador Y buena gente es un burro enjamugado Trabaja de día y de noche Y los que le dan es palo No lo hago de mala fe No lo hago de mala fe Lo hago como un comentario El hombre puede ser manso Pero no así tan confiado Recuerden que a Jesucristo Lo traicionó Fue un hermano Ay los dejo y me devuelvo Ay los dejo y me devuelvo Hasta luego mis paisanos Voy a ver de qué me sirvo Pa' remender este guayabo Toro que no pita y ronca No lo respeta el rebaño Si el cielo es un paraíso Tendrá que tener un llano Donde esté mi mamá Sara En un corral ordeñando Y esté mi papá Manuel Montado sobre un caballo Si el cielo es un paraíso Tendrá que tener un llano Donde esté mi mamá Sara En un corral ordeñando Y esté mi papá Manuel Montado sobre un caballo Si el cielo es un paraíso Tendrá invierno y verano Tendrá un brisote en febrero Tendrá chubascos en mayo Tendrá pitido de toro Y relincho de caballo Tendrá palma, horizonte Sendero y caminos largos Tendrá un parrando prendí Una maraca chicheando Un arpa vieja sonora Un cuatro serenateando Un patio lleno de luna Unas parejas bailando Y el grito de un cantador En el aire tremoreando Cuando Cristo vino al mundo Se montó en un alazano Y casi pierde la vida Chico por colear un orejano Si el cielo es un paraíso Tendrá un criollo en guayabajo Silbando un pasaje triste Sobre un trantero sentado Viendo como el día se muere Con el sol de los penados Tendrá un triollo en guayabajo Tendrá un criollo en guayabajo Silbando un pasaje triste Sobre un trantero sentado Viendo como el día se muere Con el sol de los penados Tendrá un triollo en guayabajo Tendrá un triollo en guayabajo Tendrá un canto de carrao Una luna mengua entera Un paso real desbordado Tendrá una soga chispeando Con un novillo enlazado Y un caballo corcoviando Con un jinete pegado Dos copleros frente a frente Soltando versos rimados Una manga repletica De público emocionado Un toro patazo arriba Por un goleador tumbao Y Dios gritando contento Esto si es llano Cuñado Ayer me encontré al olvido Le pregunté Pa' olvidar cuál es la clave Dijo cada corazón Para su ingreso Tan solo tiene una llave Ayer me encontré al olvido Le pregunté Pa' olvidar cuál es la clave Dijo cada corazón Para su ingreso Tan solo tiene una llave Y el sentimiento se arriesga Por loco y enamorado Confiar en cualquier persona Que te pase por el lado De andar prestando la llave Alguien saca el duplicado A quien dejas ingresar Debes tener más cuidado De aventura en aventura Se queda abierto el candado Ahí es cuando el corazón Queda desasegurado Y el sentimiento se arriesga Perdone señor Olvido tanta insistencia Que le vuelva a preguntar Dígame qué debo hacer Quiero aprender La clave para olvidar Perdone señor Si te votan no regreses Aunque te den mil motivos El trago es un buen aliado Para el que está deprimido Tranquilo que por amor No hay un muerto conocido Echa todos los recuerdos Con los sueños prometidos Las caricias y los besos A las corrientes de un río Y grita como en la manga Mal amor tiempo vencido Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toítos Que nos quisimos sabroso Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos entierren juntitos Uno al ladito del otro Para que miren toítos Para que miren toítos Que nos quisimos sabroso Que hagan un epitafio Sin detalles ostentosos De tu nombre amada mía Enredado con el mío En nuestro último reposo Que nos arrullen Las dulces notas del arpa Y las canciones De mi llano primoroso Que hagan un altar de piedra Y en una cruz de madera Que nos cuelguen una foto De los dos Abrazaditos con dos corazones rotos Por la flecha de Cupido Y el gran amor de nosotros Aquella vez que anduvimos Navegando en Orinoco La isla de Margarita La recorrimos toita Una semana de agosto Entre amigos y parrandas Calerones y joropos La virgencita del valle De la que somos devotos Nos arropó con su manto Y el candor que había en su rostro Música 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 Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Que nos entierren juntitos En una misma guarida Y que los paisanos Vengan a darnos la despedida Sabrá Dios Quien de los dos Se adelanta en la partida En el rincón más humilde De un cementerio cualquiera Pero en la tierra querida Y que nos traigan Los pajaritos del monte En su piquito Florecitas campesinas Que venga de la pradera La suave brisa viajera Con su carga matutina De colores y fragancias De misivas cantarinas Que nuestro Padre adorado El que todo lo ilumina Nos cubra desde lo alto Con su bendición divina Que bonita conclusión Yo que fui tan querendón Y tú tan comprometida Mi clavel, mi rosa blanca Mi muñeca consentida Que todo el mundo lo sepa Que fuiste mi preferida La cosa más importante Que me sucedió en la vida Señores pongan cuidado Para que oigan el lamento De un cantador parrandero Enamorado y travieso Provaquiano Y conocedor y veterano En el verso Porque son las condiciones Que en el canto Le dan mérito Eso de cantar bonito No lleva mucho argumento Ponerle oído a la cuerda Que es el primer reglamento Y usted mismo se da cuenta Si va cantando en el puesto Según la nota y el viaje Que lleven los instrumentos Mientras que estuve en el llano Corriendo a los cuatro vientos Los toros y los novillos Y caballos por derecho Puedo decirles que fui Hombre feliz y contento Pero ya no puedo hacerlo Porque han cambiado los tiempos Yo recuerdo todos los días Y tengo el presentimiento De esos grandes parrandones Que se hacían en bancos secos Cuando Ramón Colmenares Patriarca de mis ancestros Era la vida y el alma Del llano que más aprecio No se ha Cy refuse No se han Prix No se haauer No Quindi Ahora es que voy a cantar con juicio y con fundamento Para que mi pueblo juzgue la metáfora del verso Y que no se les olvide que estilla de palos hechos No se corte en todo monta y menos en estos tiempos Palo de buena madera con el corazón por dentro Después que bota la concha es igual que un juramento Cuando el hombre de vergüenza, de moral y de respeto Tu palabra vale más que firmar un documento Yo que mi vida es el canto y parte del alimento El día que no puedo hacerlo me enguayabo y me entristezco Me pregunto por ahí solo y yo mismo me contesto Si el joropo alguna vez conquistará el universo Quiero que les quede claro y recuerden para siempre Que si me llego a morir como es común y corriente Y el joropo no se escucha por todos los continentes Me voy con ese dolor porque mi anhelo era ese Me voy pa'l llano compadre donde pertenezco Me voy pa'l llano la tierra de los abuelos A recibir camaritas como bendición del cielo Olor a tierra mojada con el primer aguacero Me voy pa'l llano, de allá estoy, de allá provengo Me quiero no peguen pueblo, me voy a vivir al llano Y el lomo de mi alasano, vagabunde a mil caminos Lo mismo que Florentino trajino hace tantos años Me voy pa'l llano, quiero cruzar sus calcetas Un monte de sabanetas, estero reverdecido Y sobre el lienzo tendío, del viejo cajón del pato Recordarme de muchacho parrandero y divertido Y el joropo no seθη tuh Sentir con nuestro reino Al reino al joropo no se escucha por todos los mil caminos Me voy pa'l llano donde acaricia la brisa Me voy pa'l llano la tierra de los llaneros Hombre de para y caballo, de cuchillo, de sombrero, de branela Mandador enrollado y pasa al vuelo Me voy pa'l llano la tierra de la esperanza De morenas garzas blancas, de octacos y coroporas De lirios y flor de bora, que tapiza los enteros La de las mico sincero en donde el ver suena amor Me voy pa'l llano la tierra de mis ancestros Allá viven mis recuerdos, mis penas, mis amoríos Mis angustias, desafíos, pasa presente y futuro Tierra del llanero oscuro, eres tú, llano bravín Vecina, cómo le va, manda a decir mi mamá Que si nos puede prestar un pocillito de manteca Que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían Porque va grande la cuenta Vecina, cómo le va, manda a decir mi mamá Que si nos puede prestar un pocillito de manteca Que amanecimos sin plata, que en la tienda ya no fían Porque va grande la cuenta Que por más tardar mañana, si Diosito nos la presta Baja un carro platanero Unas dos pachas vendemos, así alguito se solventa Que nos perdone el pereque y se vista de paciencia Y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano vuelta Para cantarle a mi madre Yo no utilizo más letras que las que se necesitan Pa' escribirle a la humildad que mi madre representa Su amor y su sacrificio, su lucha, su fortaleza Virtudes para el levante de tres machos y una hembra No, 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 no Gracias madrecita buena, nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento Gracias madrecita buena, nunca me acosté sin cena Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento Perdóname por contarlo, pero no puedo cantar algo si es que no lo siento Si hubiese alguna manera de retroceder el tiempo Madre y si tú me mandarás de nuevo a que nos prestaran algo para el alimento Te lo juro madre mía, preciso en este momento Me veo corriendo descalzo, sin camisa contra el viento Ya no habrá necesidad, pero vive el sentimiento A veces me demoraba vieja y tú me regañabas que cogiera fundamento Pero era que en el camino me elevaba el pensamiento Soñando ser un cantante y algún día cantarte un beso Cuando vivas conmigo tendrás por compañía En un mundo de sueños motivos a montón El cielo será tuyo con su luna de plata Y estrellitas de nácar para tu colección Cuando estés a mi lado no habrá noches de insomnio Ni tardes misteriosas, ni mañana sin sol No tendrás sobresaltos con el hada gorera Serán de siempre viva tus días de arrebol Conmigo vivirás como una reina Yo seré tu ferviente adorador Que vengan las alondras y turpianes Al arte serenata en tu balcón Con pétalos de seda, bronce y oro Luciérnagas de gran multicolor Para adornar la vida bella de la reina de mi amor Bonsalles, peluquines de estambre En tu alcoba montarán guardia de honor Y tú, mi muchachita querendona Te asomarás a la ventana Cuando repique mi canción Canción de amor Hecha de amor Para mi amor, mi reina Bonsalles, peluquines de estambre Bonsalles y peluquines de estambre En tu alcoba montarán guardia de honor Y tú, mi muchachita querendona Te asomarás a la ventana Cuando repique mi canción Canción de amor Hecha de amor Para mi amor, mi reina Y tú, mi muchachita querendo Cuando vivas conmigo Te haré un lindo refugio Con grutas de corales A la orilla del mar Donde pesques galeones Y luceros anfibios En sueños de piratas Y recuerdos de sal Cuando estés a mi lago La rosa y la gardenia Guajarán su fragancia Para ti en especial Y la abejita linda Pensando en tu dulzura Construirás su colmena En el orquideal Conmigo te reirás de las tristezas Los tormentos jamás te abordarán Ni penas, ni congojas, ni amarguras Ni siquiera un destello de ansiedad Luciérnagas Luciérnagas doradas Por las noches En esas noches de gran tempestad Mas yo estaré cerca de ti Juntito a ti como un guardián Tendrás para que guardes los detalles Un coprecito muy orina Un coprecito muy orina Con música de Beethoven y de Mozart De Juan Sebastian y de Schubert Del gran Vivante y de Chopin Para cantar, para vibrar Para soñar conmigo Tendrás para que guardes los detalles Tendrás para que guardes los detalles Un coprecito muy orina Con música de Beethoven y de Mozart De Juan Sebastian y de Schubert Del gran Vivante y de Chopin Para cantar, para vibrar Para soñar conmigo Tendrás para que guardes los detalles Estoy pasando un guayabo Estoy pasando un guayabo Pero un guayabo sabroso Y esto que en el matrimonio Y esto que en el matrimonio Lo más duro es un divorcio Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase No voy a sufrir por otro Que corazón que no siente Que corazón que no siente Aguanta hasta un terremoto Me la pasen un chinchorro Debajo de un puma rosa Echándome misiones Y escuchando jorocos Cuando estoy más aburrido Le pongo la silla y un postro Y salgo pa' el vecindario Para ajustao' como un loco Si hay fiestas me paro un rato Porque ahora ni me trasnocho Por mucho que me demore No me paso de las ocho Después que regreso al rancho Me meto un plato de sancocho Y duermo como un marrano Lleno de palma y corozo ¡Gracias! 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 En estos días que pasaron En estos días que pasaron Como a mediados de agosto Vinieron a preguntarme Alguno de mis amigos Que si ya no era vicioso Y yo les dije que sí Y yo les dije que sí Pero que estaba en reposo Y que tenía un tratamiento Y que tenía un tratamiento Que con licor es riesgoso Voy a dejar los que subran Pa' que no sean envidiosos Porque quieren es mirarme Por ahí en cualquier negocio Borracho y arrevolcado Igual que un gallo chiroso Pero conmigo se junyen Porque yo no hago ese oso Conmigo se han engañado Hasta los mismos filósofos Pensando que a mí me enredan Los problemas amorosos La mujer que yo descubro Robándome los tococho Póngale el nombre y la firma De que la voto La voto Una vez llegó a un parrando Un viejito encotizado Con sombrero, pelu, guama Y el pantalón enrollado Parecía del casanare Por su estampa y su parao Cargaba chimo del bueno Y hablaba medio golpeao Montaba un potro canelo Que estaba recién trochao Los arciones y los chumbos Eran de rejo labrao Un frasquito de criolina Sobre la silla pegado Y en una chácara vieja Traía un gallo colorao Las damas una con otra Comentaban secreteao Acerca del viejo criollo Bailarín enamorao Se le veía en la mejilla Y el barbuquejo marcao Y entre mazo lave el golpe Bailaba macha marreao Viejo con el pelo blanco Lleno de arrugas cuñao Pero con una garganta Clarita como un carrao Pa' enamorar a las mujeres Un parlamento sobrao Y saludaba a la gente Cariñoso y palmoteao Esa noche daba gusto Ver al hombre emparrandao Fue mucho el copero bueno Que se quedó arrinconao Cuando se paró en el arpa Cantar contrapunteao Verso a verso Macho a macho Que viejo tan apretao Al otro día en la mañana Todavía medio rascao Marilló el caballo en pelo Y salió alante sobrao Y salió alante sobrao En la gallera gritaba Con mi callo voy restiao Jugó el culeco tres veces Tres veces ganó matao Ese día el dueño de la A Tomando a buscar un ganado Para hacer con los obreros Un colego improvisao El viejo se ganó El viejo se ganó el púnico En un estribo guindaba Revolcando los toros Por la costa un alambrao A la hora del jaripeo Todo el mundo quedó admirao Viendo el viejo jineteando Un padrote enchicuacao Se le miraba el tierrero Brincando remolineao Lo aplaudían y le gritaban Eso si es llano puñao El guapo de por allí Estaba mal acostumbrado Que en toda fiesta peleaba Y nunca le habían pegado Ahí fue cuando salió El dicho perro viejo Las nechao Pues lo dejó en un rincón Dormido y ensangrentao Después de tantas hazañas Con el sol de lo venao Se despidió satisfecho Y con el gallo pegado Llevaba vivo el recuerdo De aquel parrando nombrado Y en ancas de su caballo La mujer del encargado Música Música ¡Suscríbete! Ayer que salí pa'l pueblo, yo salí bien remontado No faltó el que murmurara, ese caballo es robado Disparándole a mi honor, ignorando al desgraciado Que he trabajado muy duro pa' los gustos que me da Ayer que salí pa'l pueblo, yo salí bien remontado No faltó el que murmurara, ese caballo es robado Disparándole a mi honor, ignorando al desgraciado Que he trabajado muy duro pa' los gustos que me da Como soy de humilde cuna, ven lo que tengo rayado A mi caballo alazán, bonito y bien aperado Ahí me le pusieron dueño, un poco de levantados Que porque tienen dos ruchas, se creen largos de ganado Así es la vida señores, el destino me ha ordenado Que me rebote en el agua pasando barajustados Que yo espero que se aclare y paso limpio al otro lado Algún día el mismo destino dirá Quien anda embarrado ¡Gracias! 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 Yo soy de tantos llaneros Que trabajan dedicados Si me tomo una cerveza es porque la he trabajado Y que si me gusta el juego he perdido y he ganado No le ando quitando a nadie ni ando tomando correa Yo soy de tantos llaneros Que trabajan dedicados Si me tomo una cerveza es porque la he trabajado Y que si me gusta el juego he perdido y he ganado No le ando quitando a nadie ni ando tomando correa En el campo donde vivo, donde fui nacido y criado Al menos una cerveza a un vecino le he brindado Al que le debo le pago Al que le debo le pago, quien me debe me ha pagado Y todos a mano vuelta y nos hemos ayudado Aunque no hace falta un loco que habite desocupado Pendiente en la carretera quien sube o quien ha bajado A todos nos debió un poco de créditos que ha quitado La lengua lo puso en deuda, envejece y no ha pagado Música Música ¿De quién será ese caballo que está ensillado bajo aquel árbol sombrío? Veo que es en el mismo patio de la muchacha dueña de mis amorillos Que alguien me diga que hace ese caballo allí Del mismo palo donde yo amarraba el mío Fui sospechoso porque ayer también lo vi Y me supongo que ya lo ha visto un gentío Mi novia y yo nos peleamos Pero ya nos contentamos bañándonos en un río Y nos dimos un espacio de reflexión y albedrío De pronto es muy prematuro Pero tengan por seguro que armaré tremendo lío Si alguien pretende quitarme la reina del caserío Música El amor de mis amores es una iria con el pelo renegrillo Música Tiene ojitos matadores y en su boquita dos claveles encendíos Su caminar promete un yo no sé qué Su corazón es un terreno baldío Dios la bendiga pido con fuerza y con fe Gracias a ella hoy canto con nuevos brillos Yo sé que muchos la quieren, la persiguen, la prefieren La ven como un desafío y yo aguantando callado Porque son amigos míos Algunos dicen cuidarla, protegerla y ayudarla Pero yo no me confío Ellos quieren es quitarme la reina del caserío Música Me fui muy triste pensando por el camino Aquella tarde cuando tú me despreciaste Me daban ganas a veces de regresarme Pero también me daba pena rogarte Seguí mi rumbo mirando lejos el sendero Garcitas blancas volaban de todas partes Tuve un momento que me tocó usar el pañuelo De sentimiento porque tenía que olvidarte Llegó la noche, todo se puso más triste El llano entero quedó de un solo color Pero en mi mente a pesar de la oscurada Yo te miraba como los rayos del sol Pero en mi mente a pesar de la oscurada Yo te miraba como los rayos del sol Música 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 Si comprendieras la falta que has cometido Por mi camino no volvieras a cruzarte Recuerda bien que lo que tú has destruido Para mi concepto creo que más nadie lo hace Dentro del pecho conservo muchos recuerdos Que no se borran así pase lo que pase Esos recuerdos me servirán de consuelo Irán conmigo por donde quiera que ande Me duele el alma y todo el pecho por dentro Ya no me quedan lágrimas para llorar Resignación es lo único que tengo Resignación para querer y olvidar Resignación es lo único que tengo Resignación para querer y olvidar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que es muy triste patrón tener un apero, completo con falso y freno, pero no tener caballo. Eso es igual que una noche sin lucero y ordeño sin becerrero y mayo sin lirio blanco. Yo quiero patrón, el canelo para un lato, cinturón, barreteado, mecha brava y cabo largo. Es que lo amanzo, lo amanzo. Patrón, ven dame el caballo, que ya me dueño cruzando esteros y banco. Y es muy grande la ilusión, patrón, de llegar en mi potranco al ranchito donde vive la mujer que yo amo tanto. Patrón, ven dame el caballo, que ya me dueño cruzando esteros y bancos. Y es muy grande la ilusión, patrón, de llegar en mi potranco al ranchito donde vive la mujer que yo amo tanto. Bien aperado, para que monte mi negra, le diré que de una vuelta por el potrero y el patio. Después me arruncho con ella entre mis chinchorros, viendo esa pintura de potro amarraba un guamacho. Bien aperado, para que monte mi negra, le diré que de una vuelta por el potrero y el patio. Yo después me arruncho con ella entre mis chinchorros, viendo esa pintura de potro amarraba un guamacho. Se lo pago con trabajo, porque usted sabe que estoy completo pa'l campo. Bueno, pa' bregar un hacha, bueno pa' tirar el charapo y me rinde un pedacito en los lomos de un caballo. Voy a soltarlo dos meses para que engorde y después los acuapores pa' un diecinueve de marzo. Si me lo encuentro, le diré en tono fiestero, patrón, no tengo dinero, lo que sí tengo es un caballo. Voy a soltarlo dos meses para que engorde y después los acuapores pa' un diecinueve de marzo. Si me lo encuentro, le diré en tono fiestero, patrón, no tengo dinero, lo que sí tengo es un caballo. Voy a tratar de olvidarla al menos por unos días, tan solo para saber qué será. La vida mía sintiendo que ya no quiero a quien tanto yo quería. Voy a tratar de olvidarla al menos por unos días, tan solo para saber qué será la vida mía. Si veo que logro olvidarla al menos por unos días, tan solo para saber qué será la vida mía. Porque por ahora olvidarla es solo esta melodía, primero olvida la noche, aclarar todos los días. Voy a tratar de olvidarla al menos. Voy a tratar de olvidarla al menos por un momento, tan solo para saber qué será lo que yo siento. Cuando no la tengo aquí en el corazón por un momento, cuando no la tengo aquí en el corazón por dentro. Y si no puedo olvidarla, al menos hago el intento. Porque por ahora olvidarla es perder amor y tiempo, primero pierdo lo criollo, el sabor y el sentimiento. Y si no puedo olvidarla al menos por un momento. Y si no puedo olvidarla y olvidarla, al menos hago el intento. Porque por ahora olvidarla es perder amor y tiempo, primero pierde mi ver, solo criollo y el sentimiento. Y si no puedo olvidarla al menos por un momento. Yo me da�quita, dulcita del merauer, cuando la tengo en mis brazos me siento el dueño de todo. Agua fresca del arroyo en mi largo caminar. Yo fui el noble peregrino que desafió a la distancia Robándole la fragancia a la flor del malamar Tiernas como flor de parcha son las caricias de Luisa Me obsesiona su boquita dulcita del merellal Cuando la tengo en mis brazos me siento el dueño de tono Agua fresca del arroyo en mi largo caminar Yo fui el noble peregrino que desafió a la distancia Robándole la fragancia a la flor del malamar Luisa mía, pinterroncito de azúcar Chupa que chupa el cucucito en la flor Te me metiste en el alma, Luisa dorada Como una flecha de amor Cambiando noches oscuras por días plenos de sol Tú me salvaste la vida, Luisa querida Cuando no había salvación Sacándome aquella espina que tenía en el corazón Frescas como agua de alquive son las miradas de Luisa Me enternece su sonrisa morisca del cocotal Cuando miro su retrato me da un no sé qué por dentro Algo así como un lamento que me hace suspirar Mi cafecito colado, mi cobija y mi chinchorro Mi sombrero de cogollo y mi silla de montar Frescas como agua de alquive son las miradas de Luisa Me enternece su sonrisa morisca del cocotal Cuando miro su sonrisa morisca del cocotal Cuando miro su retrato me da un no sé qué por dentro Algo así como un lamento que me hace suspirar Mi cafecito colado, mi cobija y mi chinchorro Mi sombrerito de cogollo y mi soja de enlazar Luisa mía, mi dulcito de ciruela Vuela que vuela la mariposa en la flor Te me metiste en el alma, Luisa dorada Como una flecha de amor Cambiando noches oscuras por días plenos de sol Tú me salvaste la vida, Luisa querida Cuando no vi a salvación Sacándome aquella espina que tenía en el corazón Otra vez el cantador con su verso sabanero Con su traje de costumbre, la bota y su sombrero Espirpe del hombre criollo que es lo que le gusta al pueblo Mientras que yo esté cantando, quién sabe mi compañero Hoy no me traje el caballo porque no pude traerlo Pero les traje fragancia del palmar y los esteros Lo fresco de la sabana cuando caen los aguaceros Y el lamento de una garza cuando se va del garcero La malicia del zamuro, la hierba del carpintero El ronquillo de un tigre macho cuando lo estrechan los perros El pleito de los caimanes abajo de un caramero Y el barajuste de un potro en pleno mes de febrero También me traje pintados en las alas del pañuelo Dos corazones contentos dándole gracias al cielo Claro está que uno es el mío y el otro el amor que quiero Cuando esta mujer me deje me voy del llano y no vuelvo En el bolsillo de la blusa, no sé cómo se vinieron Tres cogollos verdecitos, secadillos, pan de perro Con otros de cariaquito y espinito lagunero Venían juntos y amarrados con una concha de ubero En el ruedo el pantalón, lo que más me sorprendieron Estaba desenrollándome cuando cayeron al suelo Una chicharra y un grillo y un pelejoso palmero Y en el otro lado venía un tingüigo jaguellero Esto no es más que un secreto de las ayudas que tengo De aquella sabiduría que muy pocos la tenemos Como dijo Salomón a través de los proverbios El sabio escucha y entiende, medita y guarda silencio Yo por eso no me afano, así el barro me dio el cuello Estoy echado a las penas desde que estaba pequeño Si hoy no tengo que comer, mañana compro y comemos Cuando creen que estoy perdido, ay es que mi gallo es bueno Por eso por donde paso, me ven como con recelo Y lo que más causa impacto es que soy un hombre serio Tampoco soy rebelente porque con todos me juego Fíjense que hasta los niños van a verme donde llego Por Venezuela y Colombia, sus caminos y senderos Hay huellas de Juan Falfán con agradables recuerdos Gracias le doy a mis padres por la crianza que me dieron Y el cariño de mi gente de esta tierra sin linderos Y el cariño de mi gente de esta tierra sin linderos Porque me gusta el joropo y vivo allá en mi llanura en un rancho de soropo ¿Cuál de eso? Yo no lo niego porque usé un pantalón corto Y el sombrero a medio palo más caído de un lado el otro Duermo en un piazo de chinchorro que tiene como diez rotos Con el tordillo coleado pa' que no de entren los moscos Y huele a baja de ordeño el trapo con que me arrojo Tiene filo hasta el jarrete, el cuchillo que yo porto Mi papá un casanareño más frío yo que un oripoco Por eso es que soy un guate cruzado con indio piapoco Mi papá un casanareño más frío yo que yo porto Guate soy pero gustoso como el caldo de corroncho Soy el que pico a una troya sin que se me esboque el tronco Un guate como soy yo no vuelve a nacer muy pronto Pues si el caballo es más chiroco más energía lo monto No hay coplero que me aplaque después que yo me alboroto El que me estreche lo estrecho y el que me ronque le ronco Y el día que otro me machuque de puro arrecho me ahorco Tengo comprobado con hechos que yo del ya no conozco De expresar una res como lo saben muy pocos Y hacer una campechana con mil ochocientos rotos Y hacer una campechana con mil ochocientos rotos Un guate como soy yo mala sangre y fastidioso Altanero y resabiado yo mismo me reconozco Las comidas que más me gustan son carne seca y tococho Y la champa y nevena con peores nada yo noto Tengo un perro, tres caballos y un baisardo cachibroco Y un burro que lo mantengo acomodado en un tronco Y una punta de ganado ajeno robado y propio Mi mujer es una guata completa para montar un potro Sabe recalzar un gallo y nadie le echa un piroco Y ojalá que se lo echen pa' que vean el zaperoco Como toro encalambrao, como potro rechazado Ya no le camino más Pueda que sea la más bella Pero hasta hoy voy tras su huella Porque el amor que me da Comparado con el mío no es un amor de verdad Como toro encalambrao, como potro rechazado Ya no le camino más Pueda que sea la más bella Pero hasta hoy voy tras su huella Porque el amor que me da Comparado con el mío no es un amor de verdad Yo que le baje la luna Ya no le camino más Música Ni nariciao me levanto Hasta aquí le doy un paso si se va Ya es hora buena Me canse de sus errores Que no piense corregirse Que ya no vale la pena Que se acuerde del refrán Que el que remienda no estrena Cuando uno entrega el cariño Y no se le corresponde Que al sudar fiebres ajenas Que siga su rumbo sola Que yo me muero en mi arena Que pa' caritas bonitas Me alumbra otra luna llena Ya no le camino más Podrá ser la más hermosa Pero me muero de pena Porque no alcanza el motivo Para cortarme las venas A penita dio pa' un disco Que hoy por todos lados suena Aquí está el cardenalito El cardenal de los llanos guariqueños El de la laguna vieja El propio serenantero El mismo de quince años Y el cuarto de los recuerdos Nací en el cincuenta y tres Cuatro de agosto En una noche de invierno El campo, los guatacaros Suelo, santa marieño Me recibió una mañana Con relámpagos y truenos Camino siempre de frente Jamás he sido embustero Soy bastante religioso Para mí chucho es primero El que me conozca sabe Si soy malo, si soy bueno Modesta en Guayma Y mi Casio Ni Casio Armas los que al mundo Me trajeron Mi madre no es necesario Decirle cuánto la quiero Mi viejo se me murió Que Dios lo tenga en el cielo Reciban este homenaje Bailadoras y bailadores de mi tierra Quienes le han dado al jorojo llanero El don de ser el ritmo más representativo De un horizonte legendario Donde dos pueblos Se abrazan a través de su expresión Y ratifican su hermandad Si no sabe usted Bailar nuestra música llanera Inténtelo Que no se arrepentirá ¡Gracias a todos Maestro arpista, usted que puede, yo sé que puede, aleme a duda el bordón Que ahora mismo estoy dispuesto a regalarle mi amor A la mujer más bonita que se encuentre en la reunión Y después que me enamore, amigo mío que salga o se meta el sol Me pasaré todo el tiempo derrochando inspiración Como lo hace un guariqueño cuando entrega el corazón Saque pareja quien quiera, que en mi joropo no hay discriminación Que lo bailen zapateado repicando ese tacón Que al arpa cuatro y maracas vamos a rendirle honor Que lo goce y lo disfrute, el cifrinito con la hija del ricachón La negrita dorotea con el zambo Juan Ramón Y hasta la viejita Betty lo baile con tío Simón ¡Gracias! 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 Esta es la primera vez que yo canto un merecure Que yo canto un merecure como se canta en apure Cazorla y coro sopando Yo voy el llano cruzando con mi verso y mi corrió Bendito este suelo mío de belleza singular Bendito el palmarital, el arrendajo y la paraulata cantora Bendita la flor de bora, la flor de bora que adormece en el estero Bendito sea el toro fiero de puntiaguda semblanza Bendita la garza blanca con su vuelo carencioso Bendito el caballo obrioso, pasitrotero y veloz Dame talento mi Dios para cantarle a mi llano Y sentirme soberano mi Dios querido con la hidalguía del valiente Y bendito sea por siempre, por siempre, siempre mi pueblo venezolano Bendito sea 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 por siempre, siempre mi pueblo venezolano Amanecí completico, voy a seguir parrandeando No cargo ningún afán, ni nadie me está esperando Amanecí completico, voy a seguir parrandeando No cargo ningún afán, ni nadie me está esperando Y si me llega la noche, mañana me voy temprano Me llevo de bastimento una botella de trago Si me apresta mucho el sueño, la jada y me zumba un palo Le doy un riendazo al potro para que siga trochando A la hora que llegue a hilato, dejo el caballo encillado Si el encargado se disjunta, recojo todo y me largo Yo no soy de los llaneros acostumbrado a regaños No le jalo bola a nadie porque para eso trabajo No le jalo bola a nadie porque para eso trabajo Soy hombre de mil caminos Todo el mundo me conoce en el cajón araucano Soy hombre de mil caminos Lo mismo que Juan Hilario Todo el mundo me conoce en el cajón araucano Tengo la fama regada por todos los vecindarios No hay vereda ni rincón donde yo no esté sonando La gente cuando me mira me recibe con aplausos Y es por mi comportamiento porque he sido un hombre amplio El pueblo goza y disfruta cuando estoy en un parrando Y aquel que no me conoce después que nos saludamos Se lleva gran impresión y recuerda con agrado Que estuvo justo conmigo parrandeando y conversando Música Nueve amigos coleadores, nueve amigos coleadores que no están en este mundo Con sentimiento profundo yo les voy a cantar, primo En vida, bueno, en el vino, llanero, cuatro y boleado De toro bravo, plantado, de toro bravo, plantado y coleado en un toro estrés De toro bravo, plantado, de toro bravo, plantado y coleado en un solo estribo Hugo Vargas del priollito, anda el priollito de tribo, espalda y chaparro Pa' un trabajo, ella no ha marco y en la manga un campeón Con el coraje y el don de haber nacido en él ya no Tumbaba una sola mano, tumbaba una sola mano cualquier toro sin marrón Tumbaba una sola mano, tumbaba una sola mano cualquier toro sin marrón Vamos de Ñero Guillén, Ñero Guillén de tierra de carabobo coleando Y tumbando toro de a dientes de meter la manda Cuando le llegó a la parte iba a pintar un estribo Bregando un quinientos kiló, bregando un quinientos kiló, metió fue entre la baranda Bregando un quinientos kiló, bregando un quinientos kiló, metió fue entre la baranda Es guapriento de ataná, hay su ataná de ardilazo y alocao Competidor apretado en tarde de coleadera Con su ganada certera se hizo campeón mundial Compas de Alvador Cortés Anda corte de tierra, candela, hiera, te criaste la mañodera, da costa de Lariporo Recuerdo tu rubio moro que llamabas carnaval Con él no tenía rival, con él no tenía rival, dándole campana a un toro Con él no tenía rival, con él no tenía rival, dándole campana a un toro Para todos los coleadores del llano Los que están vivos y los que no están con nosotros Porque se encuentran coleando en las sabanas del cielo ¡Las de Cámara! Faculto el sordopatín Sordopatín San Martín Te vio nacer y tuviste ese placer de poner su nombre en alto Hombre bueno de a caballo en la manga, un caballero Llanero entre los, llanero, 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 entre los, llanero y con los toros amargos Llanero entre los, llanero, llanero, entre los, llanero y con los toros amargos Llanero el guate Aguilar Guate Aguilar de tierra toro cuesteña Faculto en sabana abierta, bueno en la manga coleando Cuando se iba apartando se apintaba media silla Viéndole la campanilla, viéndole la campanilla del toro que iba rodando Viéndole la campanilla, viéndole la campanilla del toro que iba rodando Es corredor carepollo Hay carepollo de la greca donareña Con estirpe y opaleña Dejaste fama en las mangas Hoy todas las alas de carga Como hace tiempo en tu romo Con él te añoran los toros Con él te añoran los toros Y el grito cacho en la manga Con él te añoran los toros Con él te añoran los toros Y el grito cacho en la manga Camarón, camarón, chico Camarón, cuarente, no fuiste Primer mano, siempre la bota en la mano Te la en saque de puerta Sagase entre la reyerta Del turno más apretado Nos quedó un toro parao Nos quedó un toro parao Con tu jalada violenta Nos quedó un toro parao Nos quedó un toro parao Con tu jalada violenta Más lo delgao del arauca Y del arauca Dentauro de la llanura Y la vaena era dura Más duro ponías el pecho Goleador bravo y arrecho Pa' la vaina del llano Te lloran los toros bravos Te lloran los toros bravos Y los caballos nos trenco Te lloran los toros bravos Te lloran los toros bravos Y los caballos nos trenco Ayer me mordí la lengua Por tarmentando una dama Ayer me mordí la lengua Por tarmentando una dama Aunque la dama no quiera Yo voy a seguir hablando De su belleza losana Es que la mujer bonita Es como el caballo bueno Se le oye el nombre y la fama Machucando unos corosos Que recogí en la sabana Machucando unos corosos Que recogí en la sabana Me dio un fuerte machucón En el dedo el corazón Por tar pensando esa edad Su amor es un aguacero Que me agarro sin sombrero Sin caucho a pata Y sin ruana Por tarmentando esa dama Ayer me ahogué con saliva Por tarmentando esa dama Ayer me ahogué con saliva Mi pobre pecho palpita Al mirarla tan bonita Y conmigo tan esquina Mi amor se quedó prendido En su cabello extendido Y en su mirada guajil Anoche fui a visitarla Hace ocho días que no iba Le llevaba unos cuarros Y una flor de siempre viva Pero me los despreció Y para que me largara Ya me pasaron la chiva Detrás de la puerta El cuarto me había parado La escoba Con lo de abajo Pa' arriba De tanto pensar en ella Me estoy poniendo jipucho De tanto pensar en ella Me estoy poniendo jipucho Aporreado por el trasnocho Y ando con un topocho Y un cosillo de guarapucho Mi viejita me aconseja Pero yo agacho la oreja Me hago el sordo Y no la escucho Me va a tocar olvidarla Fuera que la quiera mucho Me va a tocar olvidarla Muchacho Fuera que la quiera mucho Perdí en esta cacería La escopeta que tenía El morral y los cartuchos Y en el bar de los despechos En honor a sus desprecios Me tomo el último cuncho Eso que dicen tus labios Me tiene triste Pensativo y cabizbajo Mas yo sé que sin razón Mas yo sé que sin razón Si lo estás pensando en serio Voy a pedirte un favor Que ese ingrato pensamiento No te llegue al corazón Eso que dicen tus labios No me quites la razón Dame una esperanza Que la estoy necesitando Sin querer me estás matando Ya no soporto el dolor Si me amaste un día Casi con locura Me sorprendes ahora Con tu injusta decisión En verdad no te entiendo Me has dejado sin control Eso que dicen tus labios Eso que dicen tus labios No pensé oírlo No pensé oírlo y de los tuyos mucho menos Mi adorada y siempre fiel ¿En qué abismo tan profundo? Cayó el juramento Aquel que hicieron los mismos labios No pensé oírme de los niños que hoy Que hoy me saben ayer Traté de ser bueno Mientras me lo permitiste Demostré que sí te quise Pero es asunto de ayer Tú también me quieres Por lo menos eso pienso Demuéstralo con un beso Nadita vas a perder Por favor mi vida No seas ingrata Devuélveme la dicha De contar con tu querer Que el panal de mis besos Aún conserva su miel Como la brisa que recorre el panorama Que a diario hace de tarde cuando refresca Así va el hombre cantador de festivales En reuniones y bailes por vecindarios y pueblos Dejando gratos recuerdos en el cariño y la gente Porque así estará con ellos No importa donde se encuentre Si usted no sabe que puede pasar mañana El cantor de la sabana Todo esto lo tiene en cuenta Vive el pasado, el presente Y piensa sobre el futuro Porque en este andar tan duro Lo más seguro es la muerte Guanábanas Región querida y encantadora Donde el embrujo del llano Cautiva a todo el que te visita Yo soy uno de ellos Por eso y por mucho más Quiero decirle a don Silvio Durán A mi cuñado Santo Miguel A don Octavio Montaña Y su hermano Enrique Que ustedes para mí valen más que cualquier tesoro Paisanos míos Hay de que de este pasaje Un cantador que los quiere y los aprecia Y cada vez que está escribiendo una letra La hace pensando en ustedes Buscándole las revueltas Y se le viene a la mente El casanare y el meta Dos llanuras que valoran al cantador y al poeta No se le olvide que en esa llanura inmensa Hay valores y tesoros Que no se les tiene en cuenta Por ejemplo, la mujer Sin igualable belleza Es que en la tierra llanera No solo hay ganado y bestia Yo soy llanero Soy un llanero Soy un llanero Amanzador de potranca Consentidor de muchachas Criollitos y patirraja Soy un llanero Campecino hasta la cacha Me gusta la serena Hasta cuando estoy en parranda Soy un llanero Amanzador de potranca Consentidor de muchachas Criollitos y patirraja Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Soy un llanero Y me gusta andar de a caballo Bajo chubaco de mayo De caldo y arremangas Soy un llanero Del tamaño El compromiso Y así como Dios Lo pido siempre Vivo a rejera Soy un llanero Me gusta andar de a caballo Bajo un chubaco De mayo De caldo y arremangas Soy un llanero Del tamaño El compromiso Y así como Dios Lo pido siempre Vivo a rejera Vengo del llano Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia De callo y talón cuartia Soy un llanero Soy un llanero Reduelto Y no me amilano Será porque Soy del llano De potro y toro plantado Soy un llanero De cuchillo En la cintura Y aplaco Mis amarguras Con un pasaje En rollo a primito Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Soy un llanero De los que colean Y enlazan Y desbajan En una arpa Canta contrapunteado Soy un llanero Orgulloso De mi raza De mi pueblo De mi casta Cazanareño Raja Soy un llanero De los que colean Y enlazan Y desbajan En una arpa Canta contrapunteado Soy un llanero Orgulloso De mi raza De mi pueblo De mi casta Cazanareño Raja Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Vengo del llano Traigo a mi tramo En rollo a primito Yo soy llanero De callo y talón cuartia Música 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 Apareció mi muchacha La que yo andaba buscando Apareció mi muchacha La que yo andaba buscando La de los ojitos negros Amor del alma La del cabellito largo La de los ojitos negros Amor del alma La del cabellito largo La de regalarle rosas La de darle serenata La de regalarle rosas La dueña de la canción Que salió de un corazón Donde andara mi muchacha La dueña de la canción Que salió de un corazón Donde andara mi muchacha La de carita rizueña La de carita rizueña Y cintura delgaita La de carita rizueña Y cintura delgaita Se parece tanto a ti La que yo andaba buscando Preciosa mujer bonita ¿Quién dice que no seas tú La que yo andaba buscando Preciosa mujer bonita? Chacha carajo Como pa' don Valle un lazo Ahora que te veo muchacha Te veo como te soñé Ahora que te veo muchacha Te veo como te soñé Te he besado tanto en sueños Amor del alma Que algún día te besaré Anoche volví a soñar Te besaba y te besaba Hasta que al fin te besé De aquí pa'lante está el llano Cariño no te preocupes Y el monte se vuelve orégano Cariño no te preocupes Y que me andaba buscando Amor del alma Eso fue lo que yo supe Que también tú me buscabas Amor del alma De que lo supe, lo supe Ahora que estamos muchacha Tal cualitos frente a frente Si me brindas tu cariño Te juro sagradamente Que si el río está crecido Y tú estás al otro lado Allá te llego sonriente Con mi cariño en un bote Y pa' espantar los caimanes El cuchillo entre los dientes Y tú estás al otro lado Sabrá Dios dónde andará, el gran amor de mi vida Que se marchó una mañana, muy tempranito dejándome la almerida Sabrá Dios dónde andará, el gran amor de mi vida Que se marchó una mañana, muy tempranito dejándome la almerida No fue capaz de decirme la causa de su partida Cuando miré hacia el caballo ya tenía puesta la silla Le alzó la pierna y se fue con la brisa matutina Solo dejó en mi garganta una nota cantarina La sensación de un te quiero entre el bordón y la prima Muchachita de mi tierra de toditas la más linda Me está matando el pesar, me consume la nostalgia Y voy a morir de amor, probablemente si no vuelve mi muchacha Me está matando el pesar, me consume la nostalgia Y voy a morir de amor, probablemente si no vuelve mi muchacha En el correo de la brisa voy a mandarle una carta Pidiéndole que regrese pronto porque me hace falta Para apodar los retoños del jardín de mi añoranza Del catatumbo al río negro, del manzana de a la arauca No habrá horizonte ni rumbo que no lo surque mi canta Con un verso enamorado para una mujer ingrata Música 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 Voy a morirme cantando al pie Al pie de un arpa y un arpa y un cuatro Al pie de un arpa y un cuatro voy a morirme cantando Ojalá pudiera hacerlo en puro dolor y llanto Celebrando un festival o simplemente un parrando Para caer frente a ustedes en medio de dos aplausos Cuando mi cuerpo no aguante que me vean agonizando Y mis rodillas se doblen encima del escenario Voy a tratar de caer con mi sombrero en la mano Despidiéndome de ustedes y de mi querido llano Perdónenme por favor si en caso les he faltado Si el creador del universo que me ve y me está escuchando Permite que esto suceda así como estoy cantando En la historia de mi vida y de mi duro trabajo Será el éxito más grande del cantador de los llanos A Colombia y Venezuela que son como dos hermanos Y todos los folcloristas colombo-venezolanos Se los ruego por favor como amigos y paisanos Sigando nuestro folclor que ahí se los dejo en sus manos Voy a pedirle a mis nietos, a mis hijos y hermanos Y todo el que esté de acuerdo con la petición que hago Para que hagan un ranchito de acuerdo con mi tamaño Y me dejen ahí tendido así como descansando No me vayan a enterrar que no quiero ni pensarlo El hombre después de muerto enterrado es condenarlo Es el desprecio más grande que se le hace a un ser humano Mételo para allá en un hueco, en una caja clavado Y después darle la espalda como cualquier fiaz espado Dejándolo para siempre solito y abandonado Si el creador del universo que me ve y me está escuchando Permite que esto suceda así como estoy cantando En la historia de mi vida y de mi duro trabajo Seré el éxito más grande del cantador de los llanos Cuando vayan a llevarme al sitio que han asignado Deme el último adiós montado sobre un caballo Con silla y malete en lanca y todo lo necesario Y digan que Juan Parpán se fue a un trabajo de llano Y digan que Juan Parpán se fue a un ser humano Como será mi tristeza, como será mi tristeza Si yo logro llegar anciano Cuando mis manos no puedan, cuando mis manos no puedan Limpiarle el robo a un caballo Acomodarle una silla tampoco sacude un balso Quizás ni ponerle el freno y mucho menos montarlo Ese es el peor castillo que me podrán dar los años Porque yo toda la vida se la he dedicado al llano Y al ver que no puedo hacer lo que hice cuando chavalo Los pocos días que me queden los iré a pasar pensando No volveré a torear un toro, no volveré a torear un toro Ni a cruzar un río nadando Tampoco ordeña una vaca, tampoco ordeña una vaca Ni a trajinar en el barro No vuelvo a picar una toga, ni a marcar un orejano Y tal vez ni pegué un lazo en un mastrantal quemado Ni a sacar una tarea con los soles de verano No volveré a amanecer al pie de un arpa cantando Entre palos de aguardientes con una muchachala Bregando el verso ladino con copleros veteranos No volveré a amanecer al pie de un arpa cantando No luzca un sombrero, tal vez no luzca un sombrero borsalino Pero luego amo Ni mi liqui liqui nuevo, ni mi liqui liqui nuevo De pasear en pueblos lejanos No vuelvo a entrar a una manga luciendo un brioso caballo Y volveré a saborear la dulzura de unos labios Que después de una coleada eran el mejor regalo No vuelvo a entrar a una gallera, ni podría molar un gallo Ni en una mesa de juegos hacer correr un par de dados Ni a pelear como si hacía solo pa' probar un paisano No volveré a trasnochar, no volveré a trasnochar la gente en mi vecindario Yo que hacía las noches días, yo que hacía las noches días Por esos caminos largos Y donde me amanecía mantenía el mismo entusiasmo Yo que eché mil travesías sin necesidad de banquiano Siempre dejando en la vía muchos retoños sembrados Que con el tiempo varán la misma sombra de este árbol Y al pensar en lo que yo fui y al ver que seré de anciano Me pararé en una esquina a ver pa' arriba y pa' abajo